No me molestes pensando borracho No me molestes pensando borracho Hay mamá que me deben de tomar Hay mamá que me deben de tomar Como me molestes pensando borracho No me molestes sin borracho No me molestes pensando 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 borracho ¡No me molestes cuando se toman borracho! ¡No me molestes cuando se toman borracho! ¡No me preguntes, no me contestes! ¡No me molestes cuando se toman borracho! ¡Viste acá!